Si crees que tu jefe es estúpido, recuerda que no tendrías trabajo si él fuera un poco más inteligente. John Gottman. El concepto obsoleto de estúpido no considera la variedad de inteligencias que uno puede poseer. Es fácil creer que podemos burlar a los demás cuando nunca hemos estado en sus zapatos. Desde una perspectiva limitada, cualquier cosa puede parecer más fácil de lo que realmente es en la práctica. Un remedio simple para esta forma de ingenuidad es hacer preguntas sin pretensiones. Haga preguntas con un interés genuino en obtener una comprensión. Te sorprenderás de lo que vuelve a ti. Y ambos pueden aprender algo valioso sobre el liderazgo, sobre la otra persona y usted mismo. Porque una palabra amable fomenta la humildad, la apertura y las oportunidades inesperadas.